Día 17. Toma agua diariamente. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Te has preguntado cuántas veces bebes agua en el día? ¿O si la cantidad de agua que bebes es suficiente para el buen funcionamiento de tu cuerpo? ¿Eres de las personas que prefieres sustituir el agua por jugo, café o refrescos? A veces me he preguntado cómo puede una persona pasar el día sin tomar agua. Para mí es difícil. Yo me levanto todos los días y antes de ingerir algún alimento tomo agua para activar mis órganos, para despertarlos, están dormidos. Y en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en alguna conversación que esté realizando con alguien, porque soy muy conversadora, Ahora, cuando hago ejercicios, siempre tengo presente el agua. El agua es vida. Es vital para el funcionamiento de todos los órganos de mi cuerpo, para que mi cerebro esté oxigenado. Especialmente para que mis riñones puedan cumplir sus funciones, filtrar. Cuando fui joven, más joven de lo que estoy ahora, Siempre escuché que era necesario tomar ocho vasos de agua diariamente. Yo no podría decir que bebo los ocho vasos de agua, pero sí tomo suficientemente agua en el día. Y hace unos diez años atrás conocí al doctor José Luis Baudet. Y me sugirió beber agua en estado natural, caliente, fría y deshielada. ¿Para qué? Para que en esos rincones donde no llegue el agua fría, llegue el agua caliente. En forma de té, por ejemplo. O en donde no puede llegar el agua fría, pues llegue el agua natural. De esa manera, aprendí a incorporar los diferentes estados del agua en mi cuerpo. De forma consciente. Quizás el agua deshielada lo hacía alguna vez. Ahorita forma parte de mi vida tomar agua deshielada. Congelo el agua, me la llevo a trotar, por ejemplo. Y cuando va soltando el agua, el hielo, pues voy tomándola de inmediato. Es diferente que tomarla fría. Quizás me falta disciplinarme, les confieso, en el té. El té no lo bebo todos los días. Pero ahí voy. Creando el hábito. De forma consciente. Me digo siempre que soy responsable de crear mi estilo de vida. Entonces, si yo estoy consciente de que este es mi cuerpo, donde habita mi alma, mi ser. Que es el que me permite manifestarme aquí, en el mundo de las formas. Debo amarlo, cuidarlo, valorarlo y apreciarlo. Esa es mi invitación para ti el día de hoy. Que valores tu cuerpo. Me propongo cuidar mi templo, porque es el lugar donde habita mi alma. Y para poder estar aquí, debo prestarle atención. Bendigo el agua todos los días porque la tengo y me la tomo. Y le agradezco. En las mañanas fabulosos, tomarla. Al despertar, porque me permite despertar mis órganos que están calientes y dormidos de toda la noche. Antes de ingerir alimentos, tomo agua. Y así, en el transcurso del día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Imagina, haciendo deporte, en cualquier momento del día. Esa es mi invitación. A que te ames, a que te quieras. A que respetes tu templo sagrado. Imagina, por un segundo, un carro sin gasolina. Entonces, la gasolina de nuestro cuerpo es el agua. El agua es vida. También tomo agua media hora antes de bañarme. No voy a ver reloj, hay media hora, no. Se calculo el tiempo antes de bañarme. Y me tomo mi vaso con agua para refrescar mis órganos. Así venga de la calle, así esté en casa haciendo los quehaceres. Es una manera de educarme y de quererme. De apreciarme y de valorar este aquí, este ahora, este maravilloso presente que vivo. Les doy las gracias por estar aquí, haciendo el reto conmigo. Un abrazo. Les quiero. Gracias.